Como todo el país sabe, la Fiscalía ya presentó una acusación en este caso y está en este momento en sede judicial. Por lo tanto, las personas que van a ser convocadas a esta comisión, lo más probable es que se abstengan de declarar precisamente porque el caso ya está judicializado. En otras oportunidades, nosotros siempre hemos votado en favor de que se investigue hasta las últimas consecuencias. Pero lo que yo me temo, y estoy casi segura que va a pasar, es que van a hacer aquí un show político exactamente como han pretendido hacer con otras comisiones investigadoras que no han llegado a nada y que no sirven para nada porque al final los casos se dilucidan en sede judicial y no aquí en esta Asamblea Legislativa. A ver, la Caja es una de las instituciones más importantes de este país, una de las instituciones más importantes para nuestra democracia. Y como sabemos, la Caja ha sido un botín para mucha gente, un botín donde se han hecho grandes negocios, un botín donde hay centros de compra por todos lados que compran a diferentes precios, un botín donde hay grupos de corrupción metidos en esa institución haciéndole muchísimo daño. Pero en este momento que las autoridades judiciales están tomando en sus manos una investigación a fondo para determinar si hubo o no hubo problemas con la adjudicación a las cooperativas de los servicios de la Caja, no tiene ningún sentido y se los he dicho muchas veces y hace semanas que se los vengo diciendo que esta Asamblea Legislativa habrá otra investigación para un show político que no va a llegar a ningún lado porque al final serán las autoridades judiciales los que decidan si hubo o no hubo irregularidades. Y esto lo he dicho varias veces en jefes de fracción y se lo he dicho a varios diputados que nos han preguntado. Así que como fracción oficialista nos vamos a oponer a este nuevo show político que quiere montar la oposición. Muchísimas gracias señor presidente.